Amigos, 11 de la noche, 30 minutos, así celebran desde las afueras del Palacio de Miraflores. Agradecemos a nuestro compañero Asdrúbal López Grafe, que además nos recreaba un poco lo que estaba ocurriendo y viviendo allí, luego de las palabras del presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Además, nosotros queremos recordar justamente los datos anunciados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena, y de inmediato los tenemos listos para ustedes. Datos aportados, datos oficiales irreversibles, que veremos a través de las pantallas de Venezuela en la televisión, y que dan cuenta del nivel de participación de esta jornada. Acá tenemos total votos, 8.603.936, reiteramos, fuente, Consejo Nacional Electoral. Vamos a avanzar y les vamos a presentar otro de los gráficos, que además nos muestra la participación, con 46.01%, hasta un 48%, según datos que resaltó la rectora Tibisay Lucena. Seguimos compartiendo con ustedes los datos, además de los cuales hablaba hace minutos el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro reelecto, con 5.823.728 votos. Y además el siguiente candidato, Henry Falcón, con un amplio porcentaje, además que gana el primer mandatario nacional, llega con 1.820.552 votos. Seguimos presentándole los datos, porque también tenemos al siguiente candidato, que es Javier Bertucci, que además se ubica con 933.561 votos. Y finalizamos acá con estos datos, justamente presentándoles el de Reinaldo Quijada, 34.614 votos. Fue el anuncio, tal cual como lo presentó hace algunos minutos la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y de los cuales habló también el presidente reelecto, Nicolás Maduro Moro, desde el Palacio de Miraflores. Y es que la voluntad y vocación democrática del pueblo venezolano se hizo sentir una vez más. Esto lo hizo mediante el voto este domingo 20 de mayo. Nicolás Maduro es reelecto, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para el periodo constitucional 2019-2025, con un 68% de ventaja. Además, un personaje importante para la historia de nuestro país, un personaje que nació en Caracas un 23 de noviembre del año 1962, y que además ha resultado clave para la continuidad de este proceso político, clave en los acontecimientos de los últimos 20 años de nuestro país. La lealtad a sus principios políticos ha sido determinante en su trayectoria. Su militancia en la izquierda comenzó en el partido que fundó el padre del actual ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, la Liga Socialista. Cuando su tiempo libre se lo permitía, además tocaba en una banda de rock llamada Enigma, luego siendo chofer en el sistema Metrobús de Caracas. No tardó en fundar una organización sindical, de la cual además formó parte de su directiva hasta el año 1996. Pero su actividad política y sindical lo llevó a exigir. La salida de prisión del comandante supremo Hugo Chávez, encarcelado luego de la insurgencia cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Allí se conocieron y desde entonces fue captado también para ese movimiento, que también recordamos, MBR 200, antesala del movimiento Quinta República, que llevó al comandante Hugo Chávez al poder en 1999. Parte un poco de la trayectoria del primer mandatario nacional reelecto en esta oportunidad, pero también tenemos un reporte a esta hora de Jesús Manzanares. Jesús, adelante, buenas noches, estamos contigo. Nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962 y ha resultado clave en los acontecimientos de los últimos 30 años de nuestro país. La lealtad a sus principios políticos ha sido determinante en su trayectoria. Su militancia a la izquierda comenzó en el partido que fundó el padre del actual ministro de Comunicación y de Información, Jorge Rodríguez, la Liga Socialista. Cuando su tiempo libre se lo permitía, tocaba en una banda de rock llamada Enigma. Luego, siendo chofer en el sistema Metrobús de Caracas, no tardó en fundar una organización sindical de la cual formó parte de su directiva hasta el año 1996. Su activismo político y sindical lo combinó para exigir la salida de prisión del comandante supremo Hugo Chávez, encarcelado luego de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Allí se conocieron y desde entonces fue captado para el movimiento revolucionario 200, antesala del movimiento quinta república, que llevó a Hugo Chávez al poder en 1999, cuando Nicolás Maduro ya era diputado al extinto congreso, donde se destacó como jefe de la fracción parlamentaria, precisamente del movimiento quinta república. Maduro fue miembro de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, donde recogió más de 30.000 propuestas del pueblo para la hoy vigente constitución nacional. Desde entonces inició una nueva etapa política en su accionar. En el 2000 fue electo diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital para el quinquenio 2000-2005, periodo en el que impulsó las leyes del poder popular y movilizó al pueblo para el rescate del hilo constitucional en el año 2002. En el 2006, tras ser reelecto diputado, ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional. En agosto de ese mismo año, Hugo Chávez necesitaba un canciller. El nombre de Nicolás Maduro Moros comenzaría a brillar en la arena internacional, impulsando mecanismos de integración inéditos como la UNASUR, la ALBA, Petrocaribe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Fue el canciller con más tiempo en ese cargo en la historia de Venezuela, ocho años ininterrumpidos, para luego ser el último vicepresidente de la República nombrado por el comandante Hugo Chávez. El 8 de diciembre del 2012, Venezuela y el mundo supieron por Hugo Chávez que la humildad, la capacidad de trabajo y el reconocimiento internacional de Nicolás Maduro eran determinantes para continuar al frente de la revolución bolivariana en caso de que el líder histórico faltara en vida. El 14 de abril del 2013, el roquero del Valle de Caracas y trabajador del metro, es electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, convirtiéndose en el primer presidente chavista en la historia de Venezuela para el periodo 2013-2018. En medio de coyunturas difíciles como lo advirtió Chávez, su lealtad al pueblo se hizo sentido. Radicalizó la inversión social, llevándola del 60 al 74% del presupuesto nacional. Por medio del carnet de la patria garantiza la protección de más de 10 millones de familias en todo el país. Más de un millón de viviendas se entregaron en su primer gobierno. Lanzó el Petro, primer criptoactivo respaldado en riquezas naturales. Hoy el pueblo trabajador de Venezuela le reconoce a Maduro su lealtad, convirtiéndolo en el más votado en la historia electoral de Venezuela. Jesús Manzanares, la noticia. Bueno, este trabajo de nuestro compañero Jesús Manzanares, que además nos recrea un poco parte de la trayectoria política del primer mandatario nacional. Reiteramos, reelecto este día en esta jornada cívica, en paz y democrática, en la cual participó el pueblo venezolano. Y allí tenemos, justamente compartimos con ustedes unas gráficas, unas barras, que además permiten también dar una importante diferencia en lo que fue no solo la participación, sino también el porcentaje en que gana el primer mandatario nacional con respecto a su más cercano contendor, que en este caso es Henry Falcón. Datos que además ahorita vamos a profundizar, porque además ubica al presidente de la República en un porcentaje importante de 68%. De hecho, lo indicaba, prácticamente triplicó el número de votos, no solo de este candidato más cercano, sino también del resto de los candidatos que se midieron en esta contienda electoral. Este día, 20 de mayo, año 2018, además un momento histórico entre lo que comentaba el presidente de la República, allí hace minutos en el Palacio de Miraflores, llamaba a la reconciliación, llamaba al diálogo en esta nueva etapa, dar continuidad a una etapa importante en la revolución bolivariana, donde además le pedía no solo a los candidatos que participaron en esta contienda, sino a sus equipos políticos que también se sumaran al diálogo y quería también escuchar esas propuestas concretas de parte de este sector político del país de cara a, bueno, toda la planificación política, económica y social de nuestro país. Vamos a trasladarnos, amigos, de inmediato, información importante desde el Estado portuguesa y nos conectamos con este compañero. Adelante. Así es, estudios, y con este 68% del Estado portuguesa celebra el triunfo del presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro. Nosotros, por supuesto, a mi lado se encuentra el gobernador del Estado portuguesa para que nos comente acerca de sus impresiones, el comportamiento del electorado portugueseño en este triunfo del presidente Nicolás Maduro. Bueno, mira, sin duda, en primer lugar agradecer a Dios, al pueblo de portuguesa, al pueblo de Venezuela, por esta gran victoria, por la victoria popular, por la victoria por la paz, por nuestra familia, por nuestro futuro, por la prosperidad. Sin ninguna duda, un gran esfuerzo el que se hizo durante todos estos días y en el día de hoy, mi agradecimiento a todo el pueblo de portuguesa, a los consejos comunales, a los jefes de calle, sin duda a las VCH, a todos aquellos que votaron a favor y en contra también del proceso revolucionario, agradecerle por esa gran participación donde el pueblo de portuguesa, 24 elecciones, 24 victorias a favor de la revolución bolivariana y que de verdad nuestro pueblo ha tenido un comportamiento cívico de altura. Además de eso, agradecer también al Consejo Nacional Electoral, agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los testigos de mesa, a los miembros de mesa, en general a todos, de verdad que nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos y felicitar a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro por esa contundente victoria a favor del pueblo, a favor de las grandes mayorías. Y como él ya lo decía, vamos a hacer el trabajo necesario, vamos a llamar al diálogo. De igual manera, yo me también abro mis brazos, mi alma, mi corazón, para que hagamos lo necesario para llevar el diálogo en todas las áreas necesarias, sobre todo en el área económica, que es una de las que tenemos que enfrentar, así como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, y hacer de Venezuela una potencia, hacer de Venezuela lo que todos deseamos. Tenga el presidente de la República la plena confianza que el pueblo portuguesa lo va a seguir respaldando como lo ha hecho hasta ahora, y que vamos a lograr derrotar definitivamente la guerra económica, y vendrá la prosperidad económica como lo dijo nuestro presidente y como lo juró ante el pueblo de Venezuela. Así que, profundamente agradecido, y bueno, decirle a nuestro presidente Nicolás Maduro que Dios me lo bendiga, que le dé, bueno, la misma fortaleza que le ha dado hasta ahora, y que cuente con el pueblo de Portuguesa. ¡Que vida Maduro! Con estas bendiciones, el gobernador del Estado portuguesa da su, bueno, reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, y desde acá, por supuesto, dando importancia a las bases, a las VCH, quienes fueron de manera organizada, fueron quienes dieron parte de este reconocimiento al ejercer el derecho al voto en los 14 municipios de la entidad portuguesa. Y a nosotros, por supuesto, con esta alegría de este guanare capital del Estado portuguesa, devolvemos el pase a los estudios en Caracas. Bien, muchísimas gracias, Fray Mañañez, que además está en el Estado portuguesa, porque comienzan las reacciones luego de conocer los resultados del Consejo Nacional Electoral, pero también acá, muy cerca, está también este panel, este equipo de periodistas, analistas de este proceso electoral. Nos vamos con Jorge Amorín Michel, caballero William Castilla. 68% la ventaja del presidente Nicolás Maduro, participación heroica, victoria heroica del pueblo venezolano. Bueno, vamos a estar comentando aquí con Michel, con William, con Daíl, pero antes nos vamos en directo con el Estado Aragua. ¡Aragua, Aragua, 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 Aragua! ¡Aragua, Aragua, 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 Aragua! ¡Aragua, Aragua, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, presidentes! ¡A la releasing de быстрos favoritos ¡Gracias enotra! ¡Gracias enotra! ¡Victoria popular! ¡Victoria, Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Victoria! 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 ¡Hitoria Popular! ¡Hitoria! ¡Hitoria! ¡Hitoria Popular! 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 ¡ ¡Aquí está, venga a él! ¡Sube, sube, sube! ¡Aquí está, venga a él! ¡Aquí está, venga a él! ¡Y nosotros, le queremos decir a nuestro presidente Nicolás de Uruguay, que fuente con la regla productiva! ¡Que nos déjole, nuestros grandes secretarios y todos los grandes de este tipo de rino! ¡Unidad! 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 ¡Lucha! ¡Unidad lucha! ¡Uställa! ¡Uställa! ¡Unidad! 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 ¡S considera al pueblo negativo! ¡Venga a él! Felicidad y alegría la del pueblo paraguayo. Ahora nos trasladamos al estado Yaragú, donde también el pueblo se encuentra celebrando la victoria del presidente Nicolás Maduro Morro. Gracias por el contacto y desde acá desde el estado de Aracuy, justamente ya el gobernador está dando sus palabras y con esto justamente que se vive desde acá, ya cuando parte de los más de 8 millones fueron de votos, ya fueron inscritosados y se fue el dinero, los resultados justamente donde el candidato Nicolás Módulo se dio como ganador desde acá desde el estado de Aracuy, ya los datos son irreversibles y estucemos parte del discurso del gobernador de la entidad. En primer lugar, por su demostración de sumismo, por su demostración de vocación democrática. Antes de las 5 de la mañana, ya este pueblo heroico estaba desplegado en los distintos centros electorales de nuestro estado de Aracuy. 486 centros electorales, 835 mesas, desde muy temprano al toque de Diana. Y queremos sobre todo esta gran victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro, es una victoria de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo patriota de Venezuela! Tenemos que también reconocer y desde aquí darle un gran aplauso al Consejo Nacional Electoral, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los que hicieron posible que el día de hoy se diera una extraordinaria jornada. Ejemplo nuevamente para el mundo, eso hemos sido el día de hoy. Hoy, el pueblo de Venezuela nuevamente se ha transformado en un efecto para el mundo entero. Hay quienes apostaban a la violencia, hay quienes querían de una u otra manera sabotear este evento electoral. Pero el pueblo de Venezuela, una vez más, mostró su vocación democrática, mostró su heroísmo, su comprensión y sobre todo su capacidad de resistencia, donde estuvo sometido en estos últimos tiempos a una cruenta guerra económica que nos buscaron pulverizar nuestra moneda con una inflación inducida. Pero este es un pueblo que ni se compra ni se vende, este es un pueblo consciente, este es el pueblo heróico de Chimán Bolívar y de Hugo Octavio. Hoy el nivel nacional es nuestra victoria número 22 de la Revolución Bolivariana. Pero acá en Yalacuy, tenemos que decirlo con humildad y con orgullo, Yalacuy es nuestra victoria número 24, Yalacuy completamente invicto. Desde aquí queremos manifestar el reconocimiento, felicitación a nuestro presidente Nicolás Maduro. Decirle, vamos presidente, vamos Nicolás, como decía durante la campaña, el pueblo de Venezuela es nuestra juventud, vamos Nicolás, vamos Nicolás, vamos Nicolás, vamos Nicolás, vamos Nicolás. Y sepa conquistar su pueblo, para acompañarlo ahora al gran desafío. Como se lo dijimos al pueblo de Venezuela el 30 de julio del año pasado, que si montaban en la constituyente íbamos a lograr preservar la paz. Hoy le decimos a nuestro pueblo que este esfuerzo que hemos hecho el día de hoy tiene como propósito fundamental acompañar al presidente Nicolás Maduro para arrancar en un momento y en una era hacia la consolidación económica y la era de la prosperidad para nuestra patria. Ese es el gran desafío para que sigamos avanzando en las metas que tenemos por delante. Sigamos avanzando en la vivienda. Como lo dijo el presidente Nicolás Maduro cuando vino a Yalacuy, hemos logrado 56.000 hasta ahora en nuestro estado. Pero lo más importante son las que están por venir y en los próximos cinco años vamos rumbo a nuevas 60.000 viviendas para el pueblo de Yalacuy.